Y le voy a decir una cosa, esto no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna validez si yo me lo llevo a la casa. Esto vale tomándome una foto con todo lo que está aquí con el disco este enfrente, o con cada uno. Así solo esto no vale un centavo, esto vale tomándome yo fotos con los seguidores así. Esto es para tomarse fotos, para que salga mañana el feo. Con el pueblo, con el pueblo. Gracias a los seguidores. Entonces, ahora que ya se desocupa aquí esto, yo se los pido como un favor, que cada uno de los que están aquí me acompañen y me regalen una foto con el disco este en la mano. Este es el tercer golpe, el papá de los CD de Champeta, el papá de los volúmenes de Champeta que se leo en 2014, en el 2013, se llama el tercer golpe de la Quindaduela. No lo digo yo. ¡Oíse al pueblo! ¡Oíse a los vendedores de CD! ¡Este se corten! ¡Vamos!